Cuando mires hacia arriba Y yo que quería ser tu Mandela Pero al final de cuentas solo te hice naufragar En esta soledad espero que me puedas perdonar Solo ven, déjame que me arrodille Que te diga que es posible que todo vuelva a empezar Solo ven y mírame como hace años Cuando éramos extraños Sin querer comenzamos a bailar Comenzamos a bailar Cuando me mires y pienses que no te merezco No voy a negarlo, estás en tu derecho Y cuando vuelvan los recuerdos Que hicimos eternos Algunos infiernos Y yo, parte de mi propia mentira Ojalá que algún día consigas olvidar Lo que te hice pasar Espero que me puedas perdonar Solo ven y déjame que me arrodille Que te diga que es posible que todo vuelva a empezar Solo ven y mírame como hace años Cuando éramos extraños Sin querer comenzamos a bailar Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Encontrar en algún otro lugar En algún otro lugar Espero que me puedas perdonar Y solo ven Déjame que me arrodille Que te diga que es posible que todo vuelva a empezar Solo ven y mírame como hace años Cuando éramos extraños Sin querer comenzamos a bailar Comenzamos a bailar Comenzamos a bailar Gracias por ver el video